Hablar de las danzas y bailes de mi tierra es hablar de algo de lo mucho que nos identifica ante el mundo. Es un tema muy gratificante porque nuestro país, México, es predominantemente alegre de tradiciones y gran colorido, de una gran capacidad creativa en su música, folclor y chiapas. El Baile del Saco representa algunas de las comunidades que habitan en la ribera de Friol, Tijalva, Usumacita y otros pequeños, en especial de la ciudad Tustachico. En temporada de lluvias provoca que se desate una temporada de zapos, representados por los hombres y las mujeres, los espaldan con sus abanicos de palma o sus faldas, así como los bricos o pasos que realizan. Continuamos. Y sí, continuamos con el bailable folclórico El Sapo, acompañado por la marimba del taller de danza dirigido por el maestro Azorín Vázquez Martínez. Y obviamente, por cuatro hermosas alumnas que también ejecutan muy bien la marimba. ¡Bien, la marimba del taller! Como como artista también tiene ese momento, sobre todo también nos acompaña la batería la maestra Isabel, la maestra Isabel, la maestra Isabel. Ahora sí, continuamos. ¡Bien, la marimba del taller! ¡Bien, la marimba del taller! Gracias por ver el video. 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 Gracias.